Era solo un juego que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo a donde Mami yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Dios mío que enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le